Queremos agradecerle, por supuesto, la gentileza que ha tenido de venir a regalarnos unos minutitos de su tiempo. Es el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, expresidente de Bolivia, a quien le transmito a quemarropa la pregunta. Eduardo Rodríguez, ¿va a ser esta la solución? ¿Va a ser este avance hacia un posible referéndolo que va a solucionar los grandes problemas de la justicia? Bienvenido. Gracias, gringo. Un gusto estar nuevamente contigo en este programa en Avia y Ala. Bueno, hay que responder con algunas ideas. La primera es que esta iniciativa pone a prueba una capacidad de los ciudadanos para ejercer su poder constituyente. Según la Constitución, los ciudadanos somos los titulares del poder constituyente y la propia Constitución da las modalidades para poder conducir o tomar una iniciativa en este sentido. De manera que esa es una primera idea. La otra es que hay algunas ideas con las cuales yo estoy absolutamente de acuerdo y otras no. Entonces, mi respuesta en principio es ojalá que esta iniciativa mueva a los conductores del poder político, a quienes pueden transformarla en realidad. Me refiero a los cuatro órganos de poder para que se conmuevan, superen esa indolencia sobre el tema judicial y posiblemente sin necesidad de un referendo puedan avanzar en este proceso. Hay temas muy particulares con los cuales no estuve y no estoy de acuerdo. Hay uno especialmente sobre el cual yo me manifesté antes de que se produjera la promulgación de la nueva Constitución. Luego escribí y publiqué mis ideas sobre este particular y tiene que ver con la elección popular de magistrados. Yo no estoy de acuerdo con esa modalidad que estableció la Constitución y si algo me animaría es a cambiar eso. Y esta propuesta del grupo de juristas independientes mantiene la idea de llevar al voto popular. Yo debo justificar aquello indicando que el voto ciudadano o la elección por dos tercios o por el presidente o cualquier otra no convierte a los jueces en más íntegros ni más independientes. Yo creo que su desempeño, la legitimidad de su buena disposición para realizar la justicia la que debe avalar a ese juez. No necesariamente un voto popular, pero además porque ya dos elecciones consecutivas han mostrado que esta no es una fórmula adecuada y no se puede seguir cargando a la gente, a los ciudadanos, a votar por gente que no conoce ni tampoco puede hacer propaganda. En cuanto al tema presupuestario, la justicia de paz o la revitalización del pluralismo jurídico son indudablemente aspectos con los cuales coincido. Pero no creo que sea necesariamente la forma de encarar una reforma. Yo sigo insistiendo, hace poco he publicado también una nota en el sentido de que los cuatro órganos de poder pero sobre todo el presidente y el vicepresidente tienen que asumir una responsabilidad mayor en este tema y junto al órgano judicial mostrarnos que pueden estar a la altura de este desafío. De acuerdo. Eduardo, ¿se ha inscrito para participar en esta recolección de firmas o no? No. ¿Lo va a hacer? Tampoco porque lo acabo de explicar porque no estoy de acuerdo. Bien. ¿Llegarán al objetivo? Esa es la pregunta que se hace muchos. Bueno, habría que desear el mayor de los éxitos pero depende de cada uno. Para mí cada ciudadano tiene que asimilar la complejidad de las preguntas y tomar una decisión. Yo creo que responde a eso pero yo tengo sentimientos encontrados sobre esta iniciativa porque si bien es una en la cual yo en algún momento también alenté pero el curso que tomó en reducir a cuatro preguntas sin completar ciertos esfuerzos en términos de aproximar a consensos y además partir de un gran diagnóstico no se hicieron realidad. Y yo resiento que no hayamos podido ir por esa vía. Muy bien, algún amigo en algún momento hizo un cálculo y dijo al ritmo que van tendrían que para llegar al objetivo de reunir esa cantidad de firmas que son ¿cuántas? Un millón y medio aproximadamente. Un millón y medio. Tendría que ir recolectando a un promedio de entre 18 y 20 mil firmas por día. Sí, es un número considerable. Una tarea complicada, difícil. Sí, sí. Yo quería volcar más bien esa apreciación a que día que pasa hay más insensibilidad de las autoridades, sobre todo del gobierno central y que conduce a través del Ministerio de Justicia los proyectos y las iniciativas y las mayorías del Congreso, de una insensibilidad para poner este tema en la mesa ciudadana, en la mesa de los grandes consensos. Así como hay miles de firmas que hay que recolectar, yo más bien pensaría que tenemos miles de presos sin condena y cientos de miles de procesos mal atendidos. Yo prefiero volcar la idea simplemente para dar un dato a quienes nos siguen. Hace unos meses el Consejo de la Magistratura daba cuenta que hay 700 mil y pico procesos pendientes en la Judicatura y estaban viendo la forma de cómo superar los atascos procesales, esta carga procesal. Y también recordar que el 70% de los presos en nuestras cárceles son preventivos en cárceles que no tienen las condiciones y están asinados. De acuerdo. Para redondear este primer momento de la conversación, presidente Eduardo Rodríguez Belce, podríamos decir, se impone una reforma judicial, sí, pero no así, utilizando un poco el juego de palabras que a veces se escucha entre la gente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos concluir así? Yo prefiero decir que la reforma judicial es una deuda muy antigua y que se están haciendo estos esfuerzos, estas iniciativas que yo encuentro que es muy legítima, pero que no es suficiente. Tal vez debía alertar, debía mover, debía conmover a los órganos de poder a convocar a una gran reunión, incluidos los juristas independientes y hay otras iniciativas. Hace poco la UMSA entregó un documento interesante y tenemos diagnósticos que nos han hecho desde fuera. El señor García Sayán de Naciones Unidas, el grupo independiente de expertos y un sinnúmero de documentos que dan cuenta y que parecería que no conmueven, subrayo la palabra, no conmueven a quienes ejercen el poder en este país. Muy bien. Eduardo Rodríguez Belcé no va a participar en esta recolección de firmas. Ya lo ha dicho, lo he explicado, ha quedado clarísimo. Vamos a cerrar este primer capítulo. Hablaremos un par de temitas más. Permítame, por favor, doctor Rodríguez, ir un ratito a los datos del tiempo. Vamos a contarle a la gente el pronóstico para mañana. Nos vamos a ir a la zona...